¡Hola, hola! En el tutorial del día de hoy voy a enseñarles cómo hacer un spray relajante para perritos que también sirve para humanos. Y para hacerlo, estos son los materiales que vas a necesitar. Y bueno, hacer este spray es súper sencillo. La cantidad de los productos depende de qué tanto quieres que huela de cada uno. Yo, por ejemplo, le eché menos cantidad del aceite esencial de tomillo y preferí que oliera más a lavanda y mandarina. Entonces de esos les eché un poco más. Y como pueden ver, en mi caso no encontré aceite esencial de todos. Si ustedes pueden encontrarlos, es mucho mejor. Por ejemplo, aquí estoy utilizando un extracto que no huele tan bien, pero sirve igual. Entonces, les digo, las cantidades se las van a ir agregando conforme prefieran que huela más fuerte. Y otra cosa que les quiero mencionar es que no es nada económico hacerlo. Comprar todos estos materiales sí salió algo caro, pero funciona bastante bien. Es el que nosotros le ponemos a los perritos que van a viajar a Canadá. Entonces, lo que hacemos es echárselo en la ropita y en el cuerpo, también en la cama en la que van acostados en la transportadora. Y esto pueden utilizarlo para sus perritos cuando van a viajar o cuando están muy asustados por los cohetes. Obviamente no es la cura Benito, pero funciona bastante bien. Y otra cosa es que a pesar de que es muy caro, rinde bastante. Yo ahorita hice solamente dos atomizadores, pero me va a sobrar suficiente material como para hacer unos cuatro o cinco más. Ya que los aceites esenciales son productos concentrados, necesitas solamente unas gotitas y con eso es suficiente. Ya que terminamos de agregar nuestros aceites esenciales al atomizador, vamos a terminar de llenarlo con agua desmineralizada. Y ya que terminamos, solamente es cosa de agitarlo. Igual vamos a hacer cada vez que querramos utilizarlo, lo agitamos muy bien para que se mezcle todo de nuevo. Y bueno, pues eso fue todo por este video. Ya sé que fue súper cortito, pero a lo mejor hay gente a la que le interesa hacerlo. Y bueno, antes de irme, quiero mandarle saludos a Martina Rojas, Josué Rifo y Victoria Pandicornio. Y ya sabes, si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal o dejarme un comentario diciéndome qué te pareció. Y por acá te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme.